Con mucha participación de la ciudadanía ribense se desarrolló el primer congreso del Poder Ciudadano del año 2013 en este municipio de Rivas, con el fin de informar a la población las inversiones que se realizan por esta municipalidad. Como mandata la ley estar informados todas y todos los ribenses del quehacer de este gobierno municipal que recién ha iniciado su trabajo y está presentando la rendición del año anterior, el año 2012. El Congreso te manda a que el pueblo se informe, a que el pueblo pueda tener la oportunidad de demandar y ahí va a estar presente el modelo del Poder Ciudadano con la restitución de los derechos. Aquí tiene que hacerse presente todas y todos los habitantes de barrios, comarcas, caceríos, para involucrarse y saber lo que se necesita en su barrio, en su comarca. Y de ahí demandar y la participación, la complementariedad que se debe dar entre la alcaldía, entre los habitantes, va a permitir que el trabajo en alianza sea de la mejor manera y se desarrolle en todos y cada uno de los proyectos. En este congreso es una invitación pública para todos los habitantes de Rivas. Están líderes comunitarios, están líderes de barrio, están personas ilustres, comerciantes principalmente también de nuestro municipio, que es importante que ha tenido una oportunidad de crecimiento económico. Iniciar con 30 millones y terminar el 2012 con 120 millones, pues habla bien del manejo de los recursos y del trabajo que se ha hecho en la administración tributaria y administrativa de esta alcaldía sandinista. Wilfredo Álvarez, responsable del área de comunicación de la alcaldía de Rivas. Esto es posible a través de los consejos de familia, salud y vida. La población tiene la oportunidad hoy de expresar sus inquietudes, porque estamos claros, verdad, que este gobierno municipal ha hecho muchas cosas, pero no ha sido lo suficiente. Entonces yo pienso que hoy van a haber inquietudes de la población, que van a tener algo que todavía les hace falta en su comunidad. Actividades, han hecho asambleas para conformar, para terminar de conformar los gabinetes de la familia. Comunidad y vida. Yo les hago llamada a todos los compañeros y compañeras de cada barrio que nos juntamos, porque esa es la mejor manera de pedir y de exigirle nuestra restitución de derechos al gobierno municipal de las necesidades que tenemos en la comunidad. De todos los barrios de Rivas hicieron presencia esta actividad, con el propósito de informarse para solucionar las demandas del pueblo. Con imágenes de la red de jóvenes comunicadores les informó desde el departamento de Rivas,